de la pandemia. Andrea Legarreta revela que padece púrpura. Sí, es una enfermedad de las plaquetas. Es una enfermedad autoinmune. Sí. Que te te pues ahora sí que tus plaquetas van desapareciendo. Es una enfermedad bastante peligrosa. Ojalá y se recupere. Ajá. Es espantosa, es es púrpura. Mi madre tuvo púrpura trombocitopénica. Ajá. Y es exactamente esta enfermedad autoinmune que hace que tus plaquetas desaparezcan y tienen que en el caso de mi madre le hice una transfusión para que este su cuerpo recuperara las plaquetas. Tengo una pregunta porque no sé absolutamente nada de la púrpura. Púrpura me dice Nicole mucha razón. No. No. Purple rain. Purple rain. Este pero. Barney tenía púrpura. Yo tengo púrpura mira. No seas mensa tú tienes púrpura la la ropa y Barney es púrpura. Este y tú y tú vas a quedar púrpura de los guamazos que te voy a dar. No, no. Fausto es su nombre que utiliza como vestida púrpura. Oye. Creo que detengámonos en esta nota y luego hacemos el maratón de notas en el siguiente. Ok. Entonces quita la música. Detengámonos un segundo en esta nota porque tenemos que pasar luego otra cosa. Este. Andrea Legarretta está sufriendo. Es decir. Sí. Le duele. ¿Cómo? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pasó un video ella y lo que ahí contaba quiero decirles por qué he faltado todos estos días a hoy. Ajá. Y ya contó, me están tratando, de hecho ya me maquillé hoy porque me sentía muy mal. Ajá. Y pues para hacer este video pues ya medio me arreglé. O sea que quiere decir que me siento mejor pero estamos en tratamiento y todo va a salir bien. Ok. Es una enfermedad. No sé cuáles sean los síntomas pero. Mira. Dijiste otra característica. Autoinmune. Autoinmune. Ah, ok. Es decir. Tu cuerpo la genera. Ok. Y tiene que ver con la baja de plaquetas. Ok. Como este se manifiesta. Va a sonar una estupidez pero te empiezas a sentir de la fregada. Ajá. Sí, pobre, pobre. Y en el caso de mi madre que ahora sí que te paso a saber como diría Coralia de la enfermedad. Ella empezó, estaba en su clase de yoga perfectamente, se desmayó, corte a hospital. Y que tiene que tiene que esto que aquello le tiene que hacer una punción en en la médula espinal. Ay Dios. Ajá. Para saber que tienes. Sí. Ahí es un sitio perfecto para averiguar exactamente qué te está pasando. Ajá. Y entonces este bueno el diagnóstico es que tiene púrpura trombocitopénica y que sus plaquetas bueno están bajísimas. Hubo que dormir a mi madre y durante un tiempo se le estuvieron este se le hizo una una serie de transfusiones con plaquetas que más son dificilísimas de conseguir. Ajá. Es como el caviar de la sangre. Ajá. Entonces llamábamos a gente para que donara y no pues tú no porque estás flaco, tú no porque estás gordo, tú no porque tienes un tatuaje, tú no porque este masticaste chicle, o sea, es dificilísimo. Sí. Por fin se consiguieron las plaquetas, se le hicieron las transfusiones y estuvo dormida una serie de 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 días hasta que después la la lograron este reactivar y se descubrió que el daño cerebral había sido bastante menor de lo que se esperaba. Entonces, bueno, todavía tengo a mi madre, pero pasó por esta enfermedad que es terrible. Cuando mi madre entró al hospital. Ajá. Ya estamos como mujer caos de la vida real. Sí. Y faltó ti, mi mi historia te está valiendo madres. No, ¿qué te pasa? Te está rascándote las nalgas. A ver, escúchame. Mi historia, me está abriendo el corazón. ¿Fausto tiene las nalgas en los hombros? No, es lo que yo volteé y se estaba rascando eso. Es que la tiene muy paradigma. Sí, porque no ves que Fausto parece mandril, nada más te digo rápidamente. Sí. Este, cuando mi madre entró al hospital, a la padre entró una chica de quince años con la misma enfermedad, y la chica de quince años murió. Ay, Dios mío. Pues esperemos que Andréa Legarreta se mejore pronto. Sí. Así que hablando absolutamente en serio, pues componte, Andréa Legarreta, porque si no, hoy no es lo mismo sin ti. Es más, sí, sí, o sea, se acaba hoy. No, pero si Andréa Legarreta, o sea, que siga, porque ¿quién va a hacer los análisis financieros también como ella? Bueno, también. Esos comentarios tan profundos, inteligentes, no, no, no. Hoy te necesita, te necesita porque tú le das ese toque intelectual que el programa ocupa. Damas y caballeros. Gracias. 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 Gracias.